La alerta informativa nos lleva hasta la ciudad de Pucallpa, en la región Ucayali. Allí, tras un trabajo de inteligencia de la Dirandro, de la Dirección contra el Tráfico de Drogas de la Policía Nacional, en un operativo se ha logrado dar un duro golpe a las organizaciones criminales que operan en esta región. Se han incautado más de 200 mil dólares en estupefacientes. Para más detalles, estamos enlazados a través de la línea telefónica con Aldo Robalino, nuestro corresponsal en Pucallpa. Aldo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, correcto la información. Desde la ciudad de Pucallpa, un trabajo de inteligencia y coordinado que ha realizado un personal de la Dirandro, de esta jurisdicción, conjuntamente con su par de la Dirandro de Huánuco. Bueno, ha interceptado un vehículo interprovincial que hacía ruta desde Huánuco, Tengomaría, y que tenía destino en la ciudad de Pucallpa. Personal de la policía logró identificar que en el interior de este vehículo había un cargamento ilícito. Es decir, que empiezan a hacer toda la revisión de los equipajes en la bodega y dándose con la sorpresa que encuentran en un maletín dinero, en dólares. En esos momentos, bueno, se comenzaron a contabilizar el dinero y así después a un monto de 255 mil dólares americanos. Se presume que vendrían directamente de las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en esta zona del Brahe, que tiene también la jurisdicción Ucayal. Con representantes del Ministerio Público, en el vehículo se encontró también a la propietaria del equipaje, identificada como Milagro, Nair Kulticondo Ruiz, quien no supo justificar la tenencia del dinero, la forma y circunstancias, como estaba efectuando justamente el traslado de este dinero. Tanto la detenida como el dinero incautado fueron trasladados después hasta la comisaría de López Oprado, que pertenece a la jurisdicción de Juan Carlos. ¿Esta ruta, Aldo, normalmente es utilizada por narcotraficantes? ¿Ha habido otros operativos de trasiego de droga o de dinero, como en este caso? Sí, bueno, mayormente las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas se las ingenian, para poder distraer, sorprender a las autoridades, a las fuerzas del orden, camuflando la droga o cualquier otro insumo que sea desviado justamente para el narcotráfico. Pero cuando hay trabajo de inteligencia, estos son los resultados por parte de la policía. Es la ruta principal de la carretera Federico Basadre, carretera central, zona que en su momento también, bueno, entre los años 80, 90, ha sido un punto operativo del narcotráfico. Pero hay lugares, zonas agrestes en esta misma vía que son todavía utilizados por el narcotráfico, sobre todo también con los aeropuertos clandestinos y también los sembríos de hojas de coca. Sí, se abastece por esta zona, a varios puntos, a varias zonas, de dónde operan todavía las organizaciones dedicadas al narcotráfico, Juan Carlos. Perfecto, Aldo. Muchas gracias por la información. Era Aldo Robalino, nuestro corresponsal en Pucalpa, dando cuenta de esta importante operación policial, más de 250 mil dólares en efectivo, encontrados en el equipaje de una mujer que no tenía cómo justificar esa cantidad de dinero.